Muy buenas, aquí en este vídeo os voy a enseñar cómo vamos a poder participar dentro de la ICO de Stader, dentro de CoinList, así que te lo voy a explicar todo desde aquí. Lo primero, donde nos vamos a ir, yo ya estoy en la lista de espera para tanto la opción número 1 como para la opción número 2. Ya queda muy poquito tiempo para poder abrir estas dos fases y se va a poder invertir desde 100 dólares hasta 500 como máximo en cada una de las opciones. Lo tenemos puesto por aquí, a ver si soy capaz de mostrarlo, por aquí, tanto la opción 1 como la 2, en este caso mínimo 100 y máximo 500, lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Cuáles son las diferencias? En la opción número 1 el token saldrá, o lo estará ya comprando, a 4,50 dólares y en la opción número 2 tendríamos un precio menor de 3,33. Pero ¿qué pasa? También tenemos un bloqueo y en este caso, evidentemente, la opción número 1 a un precio más alto tenemos un menor bloqueo de los tokens, y en este caso directamente hasta el día 8 de marzo. En el caso de la opción número 2 tendremos también un bloqueo, en este caso más tiempo, 3 meses, seguido de una liberación también de tokens del 20% cada 2 meses a partir del día 25 de abril del año 2022, o alrededor de esa fecha. En cuanto a la opción número 1, como os he dicho, solamente serían 40 días de ese bloqueo y luego una liberación del 20% cada mes, ya no cada 2 meses, sino cada mes. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia a seguir y cómo vamos a hacer toda la operación? Pues lo estamos viendo por aquí, tengo aquí en cuenta ahora mismo 631 dólares y quiero justamente llegar hasta los 1.000. Para ello, nos vamos a Binance. Yo tengo directamente aquí algo de Algorand y voy a utilizar esta red porque es mucho más económica que a la hora de depositar cualquier otro tipo de cripto. Si depositemos USDT o USDT nos lo va a cobrar por la red de Ethereum, que alrededor, por el estándar RC20, alrededor de unos 35-40 dólares, 30 por cada envío. Con lo cual, mucho más factible utilizar la red de Algorand, que aproximadamente son entre 0, o sea, menos de un céntimo y 8 céntimos, dependiendo del tipo de wallet o el exchange que vayamos a enviar aquí a CoinList. Para ello, si tú no lo tenéis todavía cuenta, aquí en CoinList, abajo en la descripción tenéis un enlace para poder acceder directamente. Y si lo hacéis desde ese enlace, a medida que vayáis comprando más de 100 dólares o mínimo de 100 dólares, os van a dar 10 dólares de regalo para todos vosotros. Así que bueno, ahí está. Si tenemos la opción, pues nos vamos aquí a donde pone algo. Yo lo voy a hacer desde aquí, como os he comentado. Voy a ver si ahora mismo aquí tengo disponibles 375 dólares y los vayamos a comprar en algo. Yo tengo disponible USDT en mi cuenta de Binance y vamos a convertirlo aquí en orden de mercado, para que sea justamente ahora mismo el precio. Me da igual que esté más arriba, más para abajo. Serían 375 dólares comprándolos en algo, en Algorand. Vamos a comprarlo, ya lo tenemos y nos vamos a nuestra billetera, billetera spot y ahora ya vamos a retirar desde Binance hacia CoinList, a la wallet de CoinList, esta operación. Lo tenemos por aquí, yo ya estoy haciendo varias operaciones anteriormente para que no haya ningún tipo de problema y demás y todo guay, todo perfecto. Le damos aquí al botón de retirar, que aquí es donde vamos a tener esta opción. Nos vamos aquí a retirar y aquí nos va a decir que introduzcamos la dirección y seleccionamos la red. Cuando ya cojamos la wallet, directamente desde aquí, desde algo, le damos aquí a depósito, porque aquí vamos a depositar dentro de CoinList. Le damos aquí a depositar. Nos va a salir aquí la wallet. Yo le doy a copiar y desde Binance vamos a pegar esta dirección. Muy importante, siempre hacerlo, ¿vale? Importante, pues bueno, vamos a verificar que la dirección empiece por WI y acabe por justamente también MWI. Confirmamos. Empieza por WI y termina por MWI. Pues es correcto, ¿de acuerdo? La red ya la selecciona Binance como la de Algorand y aquí directamente le vamos a seleccionar cuánto sería la cantidad total. 420 algo, 420,99 y justamente para que veáis aquí la comisión, que es alrededor de 0,01 algo. Al precio de lo que está ahora mismo Algorand, pues vamos a echarle un vistacito aquí. Vamos a ver, estaba viendo aquí antes el token de Akala, a ver cómo iba. Algo, pues Algorand, si es 0,01, pues estaríamos hablando de aproximadamente menos de un céntimo. Para que os hagáis una idea, muy muy bajito lo que es la operación del envío. Por eso es mejor utilizar la red de Algorand para enviar a CoinList y luego en CoinList ya podemos moverlo a cualquier otra criptomoneda que lo vamos a hacer ahora después. Billeteras Pod, le damos a retirar. Tenemos que pasar la verificación de doble factor o triple factor, cada uno la que tenga. Yo lo voy a hacer por aquí ahora, lo vais a estar viendo. Todo, completado. Vamos a tener que esperar como alrededor de unos entre 3 y 5 minutos. No es que sea Algorand de las más rápidas en cuanto a hacer transacciones, pero en principio vamos a esperar esos minutitos y ahora mismo seguimos. Vale, pues justamente ya lo tenemos por aquí, ya lo vemos aquí en pantalla. Nos vamos aquí a algo, 420. Tarda unos 10 minutos realmente en llegar a CoinList, aunque luego en el explorador de bloques ha sucedido todo antes. Lo único que a la hora de implementar la cantidad dentro de CoinList, pues bueno, ha tardado algo más. No pasa nada, ya lo tenemos aquí y una vez que tengamos aquí los 420 algo, lo que tenemos que hacer realmente o lo que yo voy a hacer va a ser convertirlo a la moneda estable de USDT para que no me varíe el precio. Por si acaso baja más o sube más el precio de algo, en este caso prefiero tenerlo todo en USDT para controlar muy bien cuánto va a ser la inversión. En este caso, como hemos dicho, tenemos las dos opciones de mínimo 100 o máximo 500. En este caso, 500 en las dos opciones vamos a invertir. Para ello, nos tenemos que ir a esta parte de aquí, que pone Send to Pro. Directamente desde aquí nos vamos a la opción Pro. Esto es como dentro de Coinbase y Coinbase Pro. Tenemos el exchange normal y luego la versión profesional para poder hacer trading y demás. Entonces le damos aquí a máximo, los 420.99, le damos a enviar y nos vamos ahora a Go to CoinList Pro. En esta parte de aquí vamos a ver, justamente al igual que en Magnus o cualquier otro exchange, todo lo que es un mercado de activos para comprar y vender criptomonedas. En esta parte de aquí, la parte superior, vemos aquí Filecoin, le damos a buscar y vamos a poner algo. Contra el bar USDT, ¿de acuerdo? Yo pincho aquí y ya se me abre aquí lo que yo tengo. En la parte de la izquierda, lo vemos aquí, el balance que tengo son 420.99. Y yo quiero ponerle el máximo. Estamos vendiendo a mercado, no quiero esperar a poner órdenes limitadas y nada por el estilo. Directamente le damos a la opción de vender algo, la parte del botón de color rojo y vendemos la totalidad. En este caso lo tenemos aquí y ya se nos ha ejecutado, como estamos viendo aquí, arriba a la derecha, toda la información. Aquí abajo, un poquito más para abajo, estamos viendo los balances que tenemos en la cuenta de CoinList Pro, ¿vale? En la versión Pro. Entonces tenemos que movernos otra vez de nuevo a la parte de CoinList normal. Le damos a Withdraw, en esta parte de aquí, a donde pone Withdraw. Venga, pinchamos y aquí nos va a indicar, en la parte de la derecha, que vemos el balance que tenemos total. Yo le voy a dar a este botoncito que pone máximo, por aquí. Se nos habilita la cantidad total de USDT que tenemos ya vendidos y le damos a retirar USDT hacia CoinList.com. Directamente, esperamos, ya se nos ha ejecutado y nos vamos a este botoncito que es Go to CoinList Quares. Directamente como que nos volvemos otra vez a la parte principal. Y ya lo vemos aquí, justamente lo he puesto para que haya justamente 1.000 dólares. Hay 1.021 dólares en este momento aquí. Y vamos a esperar ya, como os he comentado, estoy esperando tanto la opción número 1, que faltan 5 horas y 40 minutos para que se me abra directamente para poder entrar ya a comprar. Y esto es muy importante que lo hagáis siempre antes, tener el dinero preparado y no lo hagáis después, ¿vale? Bueno, varias opciones que hay o varios puntos a tratar, os lo voy a comentar por aquí, que lo he compartido antes en mi canal privado, en este caso de canal Premium, y os lo pongo por aquí en pantalla. La venta de tokens de Stadia, la opción 1 y 2, comienza el 25 de enero a las 6 de la tarde y 11 de la noche, horario UTC. Aquí en España, pues tenemos que añadir una horita más, que en este caso serían las 7 de la tarde y las 12 de la noche. Yo estaré en esas dos horas pendientes para poder hacer la compra. Puedes entrar en la cola con el enlace de arriba, también veré los enlaces en el panel de inicio de sesión y en CoinList en barra Stadia, en la parte de sales, de ventas. Todos los usuarios que lleguen a la cola antes de inicio de la venta, en este caso como yo, serán colocados en una sala de espera, que es lo que yo estoy haciendo. Llegar temprano a la sala de espera no le otorga un mejor lugar en la fila. De momento yo lo tengo abierto por si acaso. Cuando comienza la venta, a los usuarios en la sala de espera se les asigna un lugar aleatorio en la fila, por delante de los que llegan después de que comience la venta. Y esto es normal, si yo entro ahora, cuando ya esté abierta directamente, toda la gente que entre después va a ir detrás mía. Por eso yo ya lo tengo abierto y esperando a poder entrar. Los usuarios que lleguen después de que comience la venta, obtienen un lugar en la fila por orden de llegada después de los que están en la sala de espera. Por eso yo voy a estar en la sala de espera, todos los que vengan vendrán detrás mía. Cuando sea su turno, tendrá 10 minutos para participar. Tendremos 10 minutos para hacer esa compra de los tokens. Si no ha completado el cuestionario, deberá hacerlo antes de continuar con el paso de compra. Muy importante siempre hacer un cuestionario que nos va a salir. Después de ingresar al sitio y completar el flujo de compra, su compra finalizará cuando se borre su depósito. Si su depósito no se liquida de inmediato, está bien. Tiene hasta el 1 de febrero a las 11.59 UTC, una hora más en España, para finalizar su compra. Y ten en cuenta que los métodos de financiación para la venta de tokens de Stader son USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin y Algorand. Nota, los pagos que no son de monedas estables se convierten a USDC y la tasa de conversión se determina en el momento de las conversiones. Estamos renunciando a la tarifa de conversión cuando se paga con Bitcoin o con algo. Directamente el precio de compra, pin, pin y ya está. Sin ningún tipo de comisión de por medio, que es lo que nos está comentando. No obstante, como os he comentado yo, prefiero hacerlo con una moneda estable ya directamente. Ten en cuenta que los usuarios que no completen sus compras antes de la fecha límite pueden cancelar sus compras por completo y ser excluidos de todas las ventas futuras de Coilis. Eso no es lo que queremos, así que en principio esto sería toda la información y cómo poder entrar a Stader, tanto la opción 1 como la opción 2. A lo mejor este vídeo tenía que haberlo hecho antes para aquellas personas que no hayáis podido entrar, pero ya vais a registraros, vais a tener listo todo vuestro setup dentro de CoinList para poder entrar a las siguientes ICOs que vayan a anunciar. En este caso es la de Stader, que para mí me parece súper importante y no os voy a comentar otra vez todo esto. Ya lo tenéis en mi canal de Telegram toda la información posible que he ido haciendo sobre Stader. Y para comentar a lo mejor un poco lo más importante, hablando de los patricionadores, ha recaudado una financiación total de 16,5 millones de dólares en varios de los principales fondos de riesgo y fundaciones de blockchain. Bueno, bueno, ya se ha abierto la fecha de inscripción, se abrió el día 23 de enero a las 12 de la noche, yo ya estoy inscrito. Y la fecha de compra, como hemos comentado, va a ser en el día de hoy, que estoy grabando esto, el día 25 de enero. Así que bueno, ya tenéis aquí más información, echarle un vistacito si os interesa. Interesa es un proyecto que ya funciona en la red de Terra desde el noviembre, no sé qué día exactamente, pero desde noviembre y se va a implantar en muchas otras redes. Que realmente lo que va a hacer, por hacer un pequeño resumen grande, ayudar a todos los inversores, tanto retails como institucionales, a poder invertir en cripto de una manera fácil, sencilla y multicadena. Así que bueno, es lo más importante que tenéis en cuenta, es una estructura de contrato inteligente para hacer staking, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros, dadle al canal y activar las notificaciones para no perderos nunca estas noticias. Un saludo, chao, chao. Un saludo, chao.